Y eso va a la jovenizu, a la chapa 3, Oaxaca, y para el club de fans, siguiendo la luna. Y eso va a la jovenizu, a la chapa 3, Oaxaca, y para el club de fans, siguiendo la luna. Y eso va a la jovenizu, a la chapa 3, Oaxaca, y para el club de fans, siguiendo la luna. Y eso va a la jovenizu, a la chapa 3, Oaxaca, y para el club de fans, siguiendo la luna. Y eso va a la jovenizu, a la chapa 3, Oaxaca, y para el club de fans, siguiendo la luna. Y eso va a la jovenizu, a la chapa 3, Oaxaca, y para el club de fans, siguiendo la luna. Y eso va a la jovenizu, a la chapa 3, Oaxaca, y para el club de fans, siguiendo la luna. Y eso va a la jovenizu, a la chapa 3, Oaxaca, y para el club de fans, siguiendo la luna. Y eso va a la jovenizu, a la chapa 3, Oaxaca, y para el club de fans, siguiendo la luna. Y eso va a la jovenizu, a la chapa 3, Oaxaca, y para el club de fans, siguiendo la luna. Tu orden de la pieza Hoy en la primera noche El honor de tu luz a nuestra amistad El honor de tu primera vez Un honor que en su poder Y una piel que gritaba Ven en la luz a mi obra Sigue la cumbia, sigue la cumbia Hola manos arriba mi gente Este ritmo sano se que se le dice Así Vamos a bailar, vamos a gozar Ir a bailar, ¿dónde? Con sensación Lo he estado pensando, pensando Que estoy sufriendo Estoy llorando si vieras Estoy sonriendo Y la voy pasando de perlas Y no son cuentos La ando gozando y lo digo A los cuatro vientos Si así como pude quererte Quiero dejar de querer Que sientes mi alma a verte Hoy no te quiero ni ver Y así como pude amarte Puedo dejarte de amar Que siempre llegue a adorarte Hoy también puedo olvidar No es el mensalo pensando Que estoy sufriendo Que estoy sufriendo Que estoy sufriendo Que estoy llorando si vieras Que estoy sonriendo Y la voy pasando de perlas Y no son cuentos La ando gozando y lo digo A los cuatro vientos Si así como pude quererte Quiero dejar de querer Que sientes mi alma a verte Hoy no te quiero ni ver Y así como pude amarte Puedo dejarte de amar Que siempre llegue a adorarte Hoy también puedo olvidar Que se sienta Que se sienta Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría Lele, lele Y así como pude quererte Que dejar de querer Que siempre llegue a adorarte Hoy no te quiero ni ver Y así como pude amarte Puedo dejarte de amar Que siempre llegue a adorarte Hoy también puedo olvidar No había podido olvidarte Paloma del alma No había podido olvidarte Paloma del alma Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Paloma del alma Creí ser tu amor perdido Y levanta tu pelo Paloma Hace poco prometiste Que nunca me olvidaría Hace poco prometiste Que nunca me olvidaría Que tus huesos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Que tus huesos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Ay, paloma de la mañía Ay, paloma de la mañía Que tus huesos, tu sonrisa Y que tus huesos, tu sonrisa Paloma Y que tus huesos, tu sonrisa Haciendo caso a tus promesas Se disparó mi silencia Haciendo caso a tus promesas Se disparó mi silencia Hoy solo vivo el recuerdo De aquellos bellos momentos Hoy solo vivo el recuerdo De aquellos bellos momentos Ay, paloma de la mañía Ay, paloma de la mañía Indomables como las aguas Y un río crecido Indomables como águila Que defiende el nido Indomables como el amor Que mortillo siento Indomables como las aguas Y un río crecido Indomables como águila Que defiende el nido Indomables como el amor Que mortillo siento Indomables como el amor Indomables como el amor Tú me tienes que amar Indomables como el amor Yo te voy a adorar Indomables como el amor Inomables como el amor Y un río crecido Indomables como el amor Y un río crecido Indomables como el amor Con su río crecido Inomable como el amor que por ti yo siento Tú me vas a querer, me tienes que amar Yo te voy a tomar, tú me vas a adorar Inomable Tú me vas a querer, tú me tienes que amar Yo te voy a tomar, tú me vas a adorar Inomable Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando Este termínate lo canta Isalina Este termínate lo canta Isalina Casi es José Maricent Este termínate lo canta Isalina Tú te miras Yo La que ahora miras cuando expresa La que quieres no va dormiendo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras y las menos La que sabe cómo acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya no serás No tienes la fuerza ni la voluntad No tienes la fuerza ni la voluntad Para este cláusulo se echó de mí Te vas a arrepentir, me volverás A la segunda media fría, no te voy a dejarte Y no lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes me levantar Y no puedes levantar Y no puedes levantar Y para crónica al music Y no puedes levantar Y para crónica al music La que nunca señala tus defectos Yo, tú la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar tu miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras y tan menos La que sabe cómo acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A la profunda meditrina donde empiece a caer Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí no puedes levantarte Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A la profunda meditrina donde empiece a caer Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí no puedes levantarte Te vas a arrepentir, ya lo lamentarás 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 Y para llegar más allá de mí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bienvenidos al mágico mundo de la alejiga y el sabor Sin sesión ¡Caribón! ¡La manzanera! ¡Arreo! 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 Voy por la calle de la mano platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me preguntan que hasta cuándo los iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre Que me tiene que esperar ¡Caribón! No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes y no lo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes y no lo que hacer Voy por la calle de la mano platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me preguntan Que hasta cuándo los iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre Y yo le contesto que soy pobre Y yo le contesto que soy pobre Cumbia 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 cumb Si nosotros nos hubiéramos casado Habrá el tiempo cuando yo te lo propuse No estarías ahí sufriendo ni llorando Por aquel un medio amor que yo te tuve Para cuando te tuve, para cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Habrá el tiempo cuando yo te lo propuse No estarías ahí sufriendo ni llorando Por aquel un medio amor que yo te tuve Para cuando te tuve, para cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre De casa sigo rumiando que eres muy rico Y lloré, lloré, lloré noche tras noche La noche tras noche, la noche tras noche Y ahora soy yo que vive feliz Forme un hogar Cuando te vi después, después yo te olvidé Y te perdoné y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ha regresado, ha regresado, ha repetido Vienes a mi lado, buscando un cariño que no has encontrado Yo ya no te quiero, a mí ya no te quiero Te digo la verdad, mi corazón es sincero Yo ya no te quiero, a mí ya no te quiero Te digo la verdad, mi corazón es sincero Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casas así con un viejo que eres muy rico Y lloré, 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 noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo que vive feliz Forme un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Co, 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 ya Pero con cense es no Caray, noche tras noche Cuando quieras tú Divertí, te vas Y vayas sin fin Yo sé el lugar Que te entregaré Y disfrutarás En una noche Nunca olvidarás Y en su hogar esa noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ese sueño me arrepiente Porque todo es diferente Porque siempre me arrepiente Hay un abrazo a la noche Ahí Ese sueño me arrepiente Porque todo es diferente Porque siempre me arrepiente Hay un abrazo a la noche Ahí Y con las manos arriba Y con las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Hey, 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 hey ¡Eso! ¡Coco, co, co, ya! Y vamos a gozar Con sensación ¡Cauto, co, 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 co! Con sensación Cuando quieras tú Divertí, te vas Y bailar sin ti Dios será un lugar Que te llevará Y disfrutarás De una noche en que Nunca mirarás Y de eso hay nada de esa noche ¡Cómense! Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Entre todos diferentes Bailarán toda la noche ¡Ay! Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre es diferente Bailarás sola en la noche De ahí Amigas, amigos, 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 amigos Gracias, nos vemos Esto fue para ti Sensación Gracias Gracias, nos vemos Sensación Gracias